Hola, hola chicas, ¿cómo están? Hoy les traigo otro videito más y bueno, estos otros regalitos que recibí de otra chica aquí en Facebook, bueno en Facebook, que se llama Janet C, si me equivoco, y ella vive en Florida, nos conocemos ahí en Facebook y nos pusimos de acuerdo para hacer un intercambio, la idea era adquirir cositas del dólar, como hay veces en el dólar puedes encontrar buenos maquillajes, labiales, rubores, sombras, todo eso, así que bueno, lo disimitimos de esa manera, pero a últimas, bueno, yo le mandé otras cositas como accesorios, y bueno, ella tiene el rato que me llegó la caja, solo que no lo había abierto, no había podido subirles el video, no había podido grabar, por lo mismo que estaba un poco enferma, no podía, no tenía las energías, no tenía la voz para hablarles, y bueno, ella tiene un canal también en YouTube, que va a estar aquí abajo en la caja de información para que vayan y visiten su canal y la conozcan también. Bueno, esta es la caja que yo recibí de ella, y me mandó una caja de Panasonic con pilas del tamaño C, es una caja súper completa de puras baterías C. Ah, no se crean. Bueno, yo lo abrí, lo abrí para no tomarme mucho tiempo, y la verdad que me encantó como decoró la cajita, como se tomó el tiempo para envolverlos, y bueno, les voy a ir mostrando lo que ella me mandó. Así que lo mandó de esta manera, los envolvió con papel de esa transparente, bolsitas, y con listones rosas, dorados, azules, y bueno, aquí adentro, en esta primera bolsita, la voy a abrir, y parece que viene algo que me encantó. Son unos earpiece, unos audífonos, y están en forma de labio, así de un kiss. Miren qué chulos están, están padrísimos, me encantó. En esta misma bolsa, bueno, le puso ella, wow, un delineador Maybelline, ultra fino, en purple, en rosa, rosa. El morado, como con brillitos, será mi primer producto de Milani. Milani, no he tenido nada de Milani. No sé, se me hace un poquito caro, pero espero adquirir más, pero ese es el color así, moradito, como con un poquito de brillito se mira. Obviamente lo voy a usar en un look. Próximamente, oh wow, me mandó de LA Colors, un rímel, una mascara, una mascara. Super bold. Me encanta los, las, los rímel con la, el peine grueso, me encanta. Wow, qué linda. Para las uñas son los stickers, precioso el diseño de esos de labios, súper coquetos, me encantó. Los me los voy a poner pronto. Bueno, déjenme guardo esto para mostrarles las otras cositas que me mandó. Esto me encantó también, lo forró así de bonito y es un espejito. Dale. Es un espejito. Ahí está. Así, precioso, un espejito mágico. Como esos mágicos. También me mandó una tarjetita, ya la leí y este, la voy a guardar. Me gusta guardarlas todas. Y bueno, dice que me mandó un muñito para mi niña. Tengo, tengo dos niñas, pero se las van a prestar una a la otra. Está precioso, son dos muñitos azules. Me fascinó. Thank you, thank you, Janet, por pensar en mi niña también. Unas pestañas, con las que me encantan las pestañas. Lo voy a poner ahí abajo. Unas pulseritas, de esos de El Trio y viene así con un poquito de diseño, tipo Syrah por así decirlo. Tiene muchos, muchos brillitos. Está súper linda. Ay, sorry, chicas. Esta gripe y acá todo. A ver, no se va. Y, wow. Me mandó un labial. ¿Qué, mi amor? ¿Qué? Ten cuidado. Me mandó un labial de esos de Clean Color. Y este, ajá, Clean Color, mi amor. Un robe colorcito, pero es así como un color salmón. Ese color sí no lo tenía. Wow, una paletita. Súper linda los colores, me encantaron. Ahora que ya está por venir Easter, preciosos los colores para Easter y para el verano, primavera, verano. Precioso. Thank you. También un dúo de bronzer. Wow, súper lindo. El bronzer y como un highlight. Está súper, súper padre. Enorme. Me encanta. Está bien brillosito. A ver si se puede abrir. Ahí está. Es súper lindo. Tiene su brochecita también para aplicarlo. Y bueno, me fascinó. Así me amó para ti. Y parece que es todo. Me gusta mucho confeti. Mucho papelito adentro. Muchísimas gracias, nenas, por hacer este intercambio conmigo. Espero que también te hayan gustado las cositas que yo te mandé. Y que para un futuro volvemos a hacer otro cuando gustes. Y ya. Eso, chicas. Espero que también les haya gustado todas las cositas que les mostré. Que espero disfrutarlas, usarlas y compartirlas con ustedes también. Y bueno, nos vemos en la próxima. Bye. Sí, mami. Bye, mami.